Nos vamos al karting de las Américas, el pasado sábado, Ventura Daria, el hombre que más trabaja por el mundo de las dos ruedas, en el mundo del motor, como digo, se vio que no se podía celebrar en el circuito, un circuito que ya quisiera España tener cinco circuitos como ese, que lo habrán, ya quisiéramos, o sea, somos la envidia a nivel nacional del circuito Celestino Hernández que tenemos en San Miguel, pues por los problemas que estamos comentando, no digo fue yo del ayuntamiento, sino por todo lo que se está pidiendo para el circuito de las dos ruedas. Para hacer cualquier tipo de evento, tuvieron que suspender la prueba entre Ventura, el presidente de la Federación Tenerifeña y el propio ayuntamiento y pasarla al karting de las Américas, se lo agradecemos a Javi. Y ya que hablo del mundo de las dos ruedas, porque si no, no soy yo, ustedes me conocen, hace una semana salía publicado y llegaba un correo del cabildo de Tenerife, se le entregaban 30.000 euros al mundo del motociclismo. Vale, me parece perfecto y felicidad al cabildo que ya se lo dije a la propia consejera, pero Vicente González, Vicente, yo sé que el dinero no es para ti, para la Federación Canaria, Dios me libre, ni para tu bolsillo menos, eso Dios me libre y lo pongo de antemano. Pero te tendría que dar vergüenza, Vicente, salir en una foto recibiendo 30.000 euros del cabildo, repito, que sé que no es para ti, ser el presidente de la Federación Canaria de Motociclismo. Llevas cinco años sin entregar ni un diploma a los campeones regionales de motociclismo, ni un diploma, Vicente. Y tienes la cara de desplazarte de la Isla de la Gomera, donde vive, por tu trabajo y tu profesión, por lo que sea, a Tenerife, a ir al cabildo, a recibir los 30.000 euros. Vale, no los puede recibir la Federación Tenerfeña porque parece ser que falta documentación, pero yo espero que vaya el día que vaya Ventura conmigo. No tengo la cara de salir en la prensa y en los comunicados que me llegó a mí. La Federación Canaria de Motociclismo recibe 30.000 euros. Vicente, por favor, si no vas ni a las carreras, chicos, yo prefiero que no tengamos presidente, chicos. No vas a las carreras y no me digas que vas, porque yo he ido a todas las carreras y con la crisis voy a grabarla. Ayer fui a grabar el karting yo, no fue nadie, fui yo, porque no podíamos, porque el otro compañero que vino conmigo de La Palma, que nos fuimos el viernes a La Palma, pues tenía otro trabajo ayer y estuvo grabando también las motos de Cruz Roja que salían desde la laguna a las 10 de la mañana y cuando vine del sur pasé por Uva. No lo digo para alviarme en nada, es mi trabajo y me encanta y me gusta. Pero Vicente, presenta la dimisión, chicos, de la Federación Canaria de Motociclismo, que no vas ni a las carreras, te tendría que dar vergüenza. Y encima sale en la prensa una foto recibiendo 30.000 euros la Federación Canaria de Motociclismo. ¿Para qué la quiere? Yo sé que es para la Federación Tinerfeña, porque el cabildo no le puede dar a la Federación Canaria, sino a la empresa de Tenerife, sé lo que es un cabildo. Pero hombre, vete a las carreras por lo menos, que no va ni a las carreras. Tiene la cara de salir en una foto en el cabildo recibiendo 30.000 euros. Repito, porque esto se graba y yo no quiero ya ir a la puerta del jugado, no quiero ir. No lo estoy llamando para nada. Me he enterado, he hablado con Ventura, he hablado con la consejera de Deporte y sé que el dinero va para la Federación Tinerfeña de Motociclismo, porque es así, porque falta una documentación, la Federación Tinerfeña lo coge la Canaria y se lo da. Bien, aclarado el tema para que grabe en toda la parte. Pero es que hay que tener cara. Pasa bien una foto ahí, el que no vea nada más que la letra grande. La Federación Canaria recibe y se ve a Vicente que no va ni a las carreras, no entrega ni un diploma a los campeones regionales hace 5 años recibiendo 30.000 euros. Pero fin, ¿sabes lo bueno que tiene esto aquí del programa? Que bebo agua de Levanza y se me quita el enfado. Moy, cuando quiera, Carting de las Américas, con agua de Levanza para ustedes. ¡Gracias! Pues estamos viendo ya una de las categorías que luego se divide entre ellas, pero estamos en la de Spidney de Inmotar. Ahí, bueno, pues, como digo, cada uno de ellos, la verdad que un golpito, pero las cosas bien hechas no ocurre absolutamente nada. Y se dividen en diferentes categorías. La que estamos viendo, como digo, la de Spidney de Inmotar, que estamos viendo en el momento de hoy, pues la primera, el primer clasificado, Ricardo Morales Sosa, segundo, Jesús Hernández Jorge y Cristian Hernández Trujillo. Esa es la categoría de Pit Master. En Pit 2, el primer clasificado, Gabriel Brito Suárez, José Márquez González sería el segundo clasificado. En Pit Alevín, Jonathan Machado Rodríguez y José Manuel Alfonso García serían ahí los dos participantes. Como digo, en esa categoría, en la que estamos viendo, en el Carting de las Américas, una prueba valedera para el campeonato autonómico, para el campeonato regional, donde no estaba el presidente de la Afección Canaria, pero ni falta que hace. Estaba el presidente de la Afección Tirespeña y un buen equipo, termina la carrera, tiene el cronometraje, clasificaciones, estaba la ambulancia, el karting estaba limpio, perfecto, Javi, felicidades. En fin, para estar contentos, como digo, en esa categoría tuvimos una buena participación, aunque lógicamente no es lo mismo que estaban inscritos para participar en San Miguel. Hay gente que no le gusta correr ahí, nosotros se lo respetamos a cada uno de ellos. No es lo mismo correr en el circuito de San Miguel, entre la parte de los aparcamientos, que son enormes, y que dicen que hay menos peligro que en el karting. Yo creo que aquí también se puede correr bien en este tipo de motos, quizás para el Supermetal, que vamos a ver ahora, con un poquito más de riesgo y es más complicado, como digo. Puedes leer, José, si te parece, tres WhatsApp, mientras estamos viendo esa prueba en el día de ayer, las más pequeñitas, los de Speedmaster, que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, por aquí estamos, Aginso Rodríguez Brito de La Laguna, Toño Sosa de Santa Úrsula, Cristian Hernández Jacinto de La Habanera, Lidia Trujillo González de Los Realejos, John Martín de ICO, Arturo Sami, que no puso dónde era, pero siempre es bueno decir dónde ya... De dónde nos ven. De dónde nos ven. Eduardo Fernández Delgado de Ofra, Aurelio de Tacoronte, Yeray González Arbelos de La Rotava, Juan Pedro González Rodríguez de ICO. Nos dejamos ahí en ICO de los Vinos, nos quedamos en las imágenes de Supermotard, esto fue ayer en el karting de las Américas, gracias Javi, me repito, gracias Ventura, Federación Tenerfeña de Motociclismo, se desvive por el mundo de las dos ruedas, la prueba se suspendió el sábado por un problema administrativo en cuanto al ayuntamiento, el cabildo, permiso, fin, sea lo que sea, no le he hecho culpa a nadie, ni del ayuntamiento ni del cabildo, de hoy me libre, ojalá toda la disciplina tuviésemos el apoyo que tenemos del propio cabildo y todos los municipios, fuese como San Miguel, se desvive por los eslalos, se desvive por la montaña, se desvive por el mundo de las dos ruedas, en el apartado de Supermotard, en cuanto a promoción se refiere, Ayose Lemus fue el primer clasificado, Néstor Rodríguez fue el segundo, Sebensuí Alonso fue el tercero, cuarto Adolfo Allí, quinto clasificado Víctor Basterra, y sexto clasificado Alex García, esa es en el apartado de Supermotard, de promoción, que corren juntos, pero se divide, la parte está bonita, la parte de la tierra está muy bonita, en esos Supermotardos utilizan, un poquito de tierra también, en los derrapes, la verdad que en esta categoría es admirable estar ahí, como llevan algunos de los pilotos, ese tipo de motos, por ejemplo, Isaac Melian, que fue el vencedor, el que vemos en pantalla, y que fue, bueno, pues el hombre, se sale del propio circuito, hay que decirlo, felicidades para él, se sale también como persona, está participando también, en los Enduros, que el sábado hubo un entrenamiento, en San Miguel, un entrenamiento, en San Miguel, y participó el otro día, en el rally de tierra, en la isla de La Palma, que iba ganando, todo, y faltándole unos metros, se cayó el amigo Isaac Melian, que le mando un abrazo de aquí, Alexander Galán, muy rápido, participando ya en pruebas, nacionales también, fue el segundo clasificado, y Juan Francisco Bello, fue el tercer clasificado, nos quedamos, con la fiesta final, nos vamos a quedar ahí, con la entrega de trofeos, y los vencedores también, y como no, lo que decía el propio Ventura, presidente de la federación, tiene feña de motociclismo, una prueba valedera, para el campeonato regional, bandera, ahí a cuadro ya, y ahí vemos al vencedor, que nos dedica, incluso un caballito, estábamos grabando nosotros ahí, y ahí nos dedica un propio, un caballito, así que, felicidades también para él, para Isabel. Un poquito precipitado todo, pero la verdad, que para ser precipitada, que se puso de ayer para hoy, ha ido bastante bien, gracias a Javi, que tenía las instalaciones preparadas, y se pudo sacar la prueba, porque eso no se puede sacar, y bueno, eso, y por la parte de lo que, mi parte, la verdad que muy bien, el día ha salido muy bien, conseguí el tiempo de la pole, y las dos primeras victorias, de las dos mangas, las dos victorias, la verdad que bastante contento, hace tiempo que no se ha ido super mota, he estado un poco, más concentrado en el tema del enduro, y bueno, la verdad que, muy contento con el resultado, y seguir preparándonos para la próxima. Y, le dedico todo el triunfo de hoy, a toda mi familia, a mi patrocinador, Nico Motobay, a mi mismo, Factory Motorby también, a todos mis amigos, a Juanay Rodríguez, que está entregándome, y haciéndome el cajón por detrás, para que me ría, y, bueno, un poquito, en general, a todos los organizadores, a ti, por supuesto, y a todos los de tu programa, por estar aquí una vez más, apoyando el motociclismo, y nada, preparándonos para las siguientes pruebas. En la carrera, en realidad, el entrenamiento fue bien, hice segundo, Cristian hizo primero, después en la primera manga, Cristian iba primero, tuve una pequeña caída, me coloqué primero, me mantuve primero, terminé, y la semunda manga, igual, terminé la carrera primero, con una caída de Cristian, que iba llegando a él, pero al final, terminé la carrera. San Miguel aquí, es un poco raro, con tan poco tiempo, de un día para otro, decir que no había carrera, y agradecerle a Javi, que haya organizado esta carrera, y gracias a él, se hizo esto. El triunfo de la categoría, de Pymaster, se lo digo aquí, a Futura Raza, por el apoyo que me han dado, y por estar aquí. Por fin, hoy ya hemos terminado, la carrera, la que era la tercera prueba, del campeonato regional, de velocidad, donde solamente, se disputaban, en esta ocasión, las categorías, de Supermotard, y Pitmotard, en el circuito, de España B, del karting, del karting Las Américas, y ha sido una mañana, cadurosa, divertida, bastante divertida, y los pilotos, se lo han pasado muy bien. Hemos estado, toda la semana, con problemas documentales, con el ayuntamiento, de San Miguel, para sacar adelante, el evento, que en principio, se iba a disputar, en el circuito, de Celestino Hernández, San Miguel de Abona, y a última hora, no ha podido ser, y los permisos, que nos abrieron a tiempo, y tuvimos que trasladar, la prueba aquí, al karting, de Las Américas, con el beneplácito, y la acogida, que siempre, tenemos, por parte de Javier Rodríguez, que es el administrador, y a él, pues desde aquí, agradecerle, su colaboración, al igual que, al cabildo y sudar, de Tenerife, y Ambulancia Salvatore. Y seguimos adelante, finales de agosto, creo que será la próxima prueba, en el karting de Las Américas, gracias Javi, gracias Felicidades, por haber dejado hacer esa prueba ahí, Felicidades Ventura, y a todo el equipo, que estuvo ahí, que todo salió fenomenal, y tempranito, nos marchamos a casa, con los trofeos en mano.